Atención, atención porque, dice acá, intenté verla y me aburrió, dice Senfio. No es para todo el mundo, es bien complicadita. Pero yo también al principio, hay que coger el gusto, pero no está obligado, no se sienta obligado. Voy a darle la oportunidad a Friends, la verdad que le voy a dar, nunca se la he dado, nunca he visto absolutamente nada. Atención porque hay llamamiento a elección, no es elección, ¿cómo es? A cupos para la policía. Atención, cupos para la policía y hacen un llamado a que no se dejen embaucar porque no va a faltar alguien que quiera aprovecharse de esto para sacar réditos económicos. Póngase pilas, mis queridos amigos, porque no se dejen engañar. La policía advierte sobre procesos de reclutamiento para nuevos aspirantes a la policía y eviten ser víctimas de estafas, por favor. Pero ¿sabe qué, mi estimada Policía Nacional? ¿Sabe cuándo la gente va a dejar de ser víctima de estafas? Cuando ustedes realmente se muestren honestos al momento de hacer una elección. Porque a veces la gente se frustra mucho cuando hay sabiduría, cuando hay viveza, entonces la gente entra en este estado de no, yo también quiero, yo también puedo. Entonces si ustedes como institución, que debería ser así, son transparentes, hacen un buen trabajo, no se prestan a la tontería, a la sinvergüencería, y eligen a los mejores, la gente no tendrá necesidad de buscar alguna cosa trucha. Santiago, mira The Office, que sigas adelante en tu programa. Oh, gracias Santiago, te cuento que The Office también he querido verla y no he podido darle chance, le voy a dar el chance. Ahí trabaja uno de los actores cómicos que a mí particularmente me agrada mucho, que es Steve Carell, el de Todopoderoso y toda la cosa. Un tipo genial, particularmente me parece un tipo genial. Santiago, gracias por ese gran aporte, hoy nos compramos una chancleta en tu nombre, o mañana, y también alguna copita de vino. Y otra cosa importante por acá, me dice Nelson, pilas con esos manes que se escaparon. Y otra cosa, sí, se escaparon, es una cosa loca, loca pero totalmente, ¿no? Nos escaparon dos, tres presos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Aparte de la noticia del curso o de la selección de policías, puchi que hermano, y al presidente de la república y al gobierno nacional nos siguen viendo la cara de idiota. A las primeras horas de la mañana del día de hoy, se supo que tres individuos se escaparon de las cárceles de máxima seguridad, de las cárceles de máxima seguridad, Cotopaxi, hermano. Adam Heiney cumplía condena por asesinato y suplantación de identidad. Víctor Manuel, y no el artista, por violación a la propiedad privada y tráfico de monedas. Y Kevin Josué, acusado de asesinato. En las narices de la policía, en las narices del SNAI, en las narices del ejército, todavía creo que hay algunos militares. O sea, ¿ya para qué militares, si se pueden ir en las narices, se le fugan, de la cárcel de máxima seguridad, hermano? Las tres personas que se habían encontrado en el pabellón de máxima seguridad, en el segundo piso del centro de biotecnología de libertad, para fugarse, supuestamente usaron unas sábanas y las tejieron entre sí, y así formar una cuerda, bajar por las paredes y fugarse. Según las Fuerzas Armadas, este hecho se pudo identificar durante el control diario que se realiza en la cárcel de Cotopaxi. O sea, imagínate, oiga, qué vergüenza. ¿Qué cárcel tan segura debe ser la de Cotopaxi para que simplemente, con unas sábanas hechas nudo, al puro estilo de las series de televisión, armen estos nuditos que saben, a ver, voten la esta, que yo sinceramente veía eso en series y decía, en la vida real no se ha de poder hacer, es una estupidez. Y luego se bajaron por ahí. O sea, ¿qué tan segura debe ser esa cárcel para irse? Ay, no, 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 esto es una vergüenza, señor presidente, sí, a usted le digo, a usted le digo que tiene esa cara de yo no fui, esa cara de Gil, esa cara de... Solamente ese pedacito puedo poner producción, solo ese pedacito. Sí, señor presidente, a usted, en las narices, aunque le duela, aunque le molesta, aunque le surre, aunque le lasque, se le escaparon. Se le escaparon. Entonces, si vamos a buscar nuevos policías, por favor, por favor, un mejor proceso de selección para no estar en estas cosas. Y eso que se le va a las Fuerzas Armadas. Según las Fuerzas Armadas, este hecho se pudo identificar porque no estuvieron. A ver, voy a pasar de lista. Descanse. Un, dos, tres, cuatro. Este es un método efectivo para saber quién se ha ido. Alan, perdón, Adán. Adán. Darás buscando, mírame si está el Adán ahí porque se sabe hacerse chistoso esto lo he dormido. Víctor Manuel. Tampoco asoma. Kevin Josué. Híjole, se fugaron estos desgraciosos. Literal, mis queridos amigos. Regresando un poquito al tema de los aspirantes, piden, por favor, que la información sea en páginas oficiales. Se comunica con toda la información relacionada con los procesos, se difunde únicamente a través de canales y medios oficiales de la policía. Se enfatizó que la única vía de comunicación con los puntulantes es mediante la plataforma oficial de reclutamiento en línea, así se llama. La policía nacional reiteró que mantiene acuerdos con, no mantiene acuerdos, perdón, con ninguna persona natural o jurídica que ofrezca servicios de capacitación policial o militar. Por favor, por favor, no hay ningún convenio. Por favor, ya, nada que mi primo, el man es el que prepara, nada que mi primo, el de acá, nada. No se deje comer cuento. Averigüe directamente. Por un lado con la gente y a la institución, sean honestos. Sean honestos. Si ustedes empiezan siendo honestos, todo el proceso termina siendo honesto. A veces todo se quiebra por culpa de ustedes mismos. Porque van con la sabiduría, ustedes mismos. Porque le van a dar el cupo al sobrino, al hermano, a la querida, ustedes mismos. Porque a veces venden los cupos, ustedes mismos. He dicho. ¿Ok? Se acabó.